Bueno chavales, estamos aquí ante un nuevo vídeo, esta vez de MotoGP, como habéis leído en el título, estrenando el MotoGP 2020, ¿vale? En el que vamos a hacer el modo trayectoria, ¿vale? Básicamente os hago un resumen, acabo de empezar el modo trayectoria, la primera carrera como siempre es en Qatar y estamos en Moto3, ¿vale? Podríamos empezar en Moto3, Moto2, MotoGP, pero vamos a empezar desde lo más bajo y ahí tenemos a Alex Tropic que ha fichado por el Red Bull KTM, ¿vale? Y como objetivo nos dicen pues quedar en el top 15 de carrera en clasificación, la cuarta fila, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo vamos evolucionando la moto y todo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo no estoy todavía adaptado a este juego, no sé qué dificultad poner y he puesto un 60% que ya es difícil, vamos a hacer a 5 vueltas y vamos a ver qué tal se nos da pues este gran premio, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer directamente es la clasificación 2, hice la 1 quedando primero pero tenía creo un 30% solo de dificultad puesta y claro, ahora que ya he descubierto dónde se pone, lo he subido y vamos a ver dónde quedamos, ¿vale? La idea pues sería salir eso entre el 10-15 y ver que somos competitivos y llegar a clasificar bastante arriba, ¿vale? O sea, llegar al top 10, top 8, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da, ¿eh? No lo sé con esta dificultad que hemos puesto, así que tenemos aquí neumáticos usados de la Q1, vamos a usarlo primero antes de cambiarlo, vamos a desgastarlo y bueno, estamos jugando con mando de play en PC, ¿vale? MotoGP de PC y vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Hace tiempo, mucho tiempo que no juega el MotoGP, ¿vale? Recuerdo el freno con la X, el trasero y con el L2 sería para el freno delantero, ¿vale? Y bueno, pues vamos ya en la recta principal y vamos a ver cómo nos da esto, ¿vale? Ahora mismo pues digo, no he configurado nada de velocidad punta, de marcha, de aceleración, todo de forma predeterminada como viene para ver en qué nivel más o menos podemos estar, ¿vale? Así que bueno, ahí hemos tenido un pequeño subtítulo, como digo, pues estamos probando un poquito también ciertos límites, a ver qué hacemos, ¿vale? A ver si nos da bien, si se nos da mal y bueno, pues hay que ir probando, ¿vale? Parece que vamos muy lento también, o sea, no es la mejor moto que tengamos ahora mismo, pero también sí es verdad que estamos en Moto3, la categoría más lenta, digamos, por así decirlo, ¿vale? De las sedes que hay, pero bueno, de momento vamos bastante bien, adaptándonos un poquito aquí al circuito, cogiendo el piano, ¿vale? En principio, ahora mismo, yo noto como si fuera muy lento, ¿vale? Es lo que noto, ¿vale? Me ha abierto aquí bien, en verdad, ¿vale? La curva de 180 grados, así que tampoco hay que salir tan cerrado al principio. Y bueno, vamos a ver qué tal por aquí, más o menos de lo mismo. No sé si me conviene coger el piano, ¿no? Bueno, nos levantamos rápido. Tenemos, pues, el estilo de conducción, el estilo más marqués. También se podría haber escogido, digamos, la escuela crash clásica que se llama. Digamos, un pilotaje más fino. Pero bueno, vamos a usar el más agresivo como más marqués, ¿vale? Y bueno, pues veis que ahora mismo, vamos, ya os digo, no he jugado nada de nada. Estoy probando la moto, ya sé cómo corren las demás motos. Y bueno, pues, a ver, a ver qué tal, ¿eh? Intento aguantar aquí por fuera. Bien, perfecto. Bastante bien por ahora. He tocado, hay vuelta no válida porque he tocado... No sé si aquí tengo yo la opción de usar flabba o algo, en modo foto. No. Quería mirar si podía usar flabba, vale. De aquí se cambia la vista. Porque creo que este... Este juego también tenía el tema de flabba, pero claro, no sé ni siquiera si lo tengo configurado aquí, ¿vale? Lo estoy probando, los botones. Como la vuelta no es válida, pues a la siguiente. Pero bueno, ahora vamos a salir con mayor tracción. La potencia 1, la potencia 2, no sé esto qué tendría que hacer. Y bueno, el tiempo sería de 2.18.2, aunque no es válido. Vamos a ver si podemos mejorar ese tiempo en esta próxima vuelta, ¿vale? Yo creo que lo mejoramos, ¿eh? Bastante bien esta vuelta, ¿eh? Mucho mejor que la anterior. Bien, vamos bien por ahora. Vale, aquí, a mí yo digo lo mismo, me gusta entrar un poco colado, no sé, como para salir más recto en esta curva y en la siguiente más o menos también. Maneras de pilotar, ¿no? Como yo le digo. Vale. Bueno, de momento me estoy encontrando bastante bien, bastante cómodo. Bueno, de momento me estoy encontrando bastante bien, bastante cómodo. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal. Estamos haciendo buenos sectores. Buenos sectores, ¿eh? Vuelta rápida, Antonevis. 2.12, madre mía. Y nosotros hemos hecho 2.18, o sea, muchísimo más lento, ¿eh? Pero bueno, ya os digo, nuestro objetivo es quedar más atrás, es obvio. Y estamos adaptándonos a todo. No hemos cambiado nada de esta ni nada. Vamos a ver qué tiempo hacemos al final. Un 2.14. Bueno, estamos ahora mismo, ¿eh? Ni tan mal. Volvemos a box. Se quedan 7 minutos. No sé si nos va a dar tiempo de cambiar algo. Ingeniero de circuito, configuración manual, cambiamos neumático. Vamos a poner otro nuevo, si podemos. Aquí está, aquí está, blando, blando, todo blando. Y la suspensión, pues esto es lo que habría que, digamos, tocar un poco y mejorarlo, ¿no? La marcha también. El combustible. Para 3 vueltas. Lo vamos a poner para lo menos. Marcha. Al reducir la transmisión se logra mayor velocidad de aumentar o sería mayor aceleración. Así que, mira, esto, por ejemplo, podríamos ponerlo algo tal que así. Vamos a probar de esta manera, ¿vale? No sé si saldrá bien o no. Estoy probando, ¿vale? Como digo, estoy improvisando. Y vamos a ver con los neumáticos nuevos y estos cambios que hemos hecho, si mejoramos ese tiempo o no. Ahora mismo estamos en el 15, estamos de los últimos, ¿vale? Vuelta rápida de Suzuki, un 2-10. Madre mía, vaya, muerto. Pues ya os digo, esto, los expertos, pues me dirán, siempre, hombre, si hay alguien que esté viendo que conozca el tema de la moto, ¿vale? Pues me gustaría que me dijera que qué es mejor en el sentido de si mejor poner mayor suspensión blanda, menor, esas cosas, ¿vale? Mira, aquí ya llegamos al límite. ¿Veis cómo llegamos al límite de... Llegamos, digamos, al límite del motor, pero como ahora vienen muchas curvas y vamos a acelerar más, pues eso nos conviene, aunque perdamos el retalgo. Llegamos aquí a otro piloto, esto va, que va el 16. Se nos ha intentado meter ahí y os voy a hacer perder tiempo, ¿vale? Hay que tener cuidado con estos pilotos. Vamos allá. Vamos, levantamos la moto rápido. No estoy a tomar, lo estamos dejando un poco atrás, ¿eh? Al límite, ¿eh? Creo que ahí hemos sido más lento, sí, en ese sector. Voy a intentar frenar un poco más fuerte, ¿vale? Y así apuramos un poquito más en la moto. Esta curva la podría haber cogido mejor. Ahora sí la hemos cogido bien. Vale, bastante bien esta parte ahora. No, vuelta no válida, tío. Vuelta no válida, voy a tener que dar otra vuelta, pero bueno, voy a quedarme con el tiempo que haría. Vamos a ver qué tiempo haría. Y lo intentamos todo en la última vuelta, ¿eh? O haría un 2-13-3. 2-13-3. Creo que es más lento que la otra vuelta, ¿no? Que hicimos, ¿no? Fue en 2-12, me parece, puede ser. No, no lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Un pequeño sustito ahí. Como os digo, estoy intentando apurar todo lo máximo posible. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué ha pasado? Ay, que no me diga que no tengo combustible. Me he quedado sin combustible. Me he quedado sin combustible. Y la moto se para, chavales. No tengo combustible. Lo había puesto para tres vueltas. Puede ser que haya dado esas tres vueltas y no me haya dado cuenta. Pues terminamos, si no, no vamos a poder hacer mal. Y esto son las cosas de inexperto. Y bueno, pues saldríamos el 16º a 4 segundos. Cuando os veis, quizás, quizás es demasiado complicado, ¿vale? No hemos cumplido el objetivo, que es la cuarta fila, ¿vale? Pero bueno, como os digo, no hemos quedado cerca, ¿vale? O sea, el objetivo en principio creo que era en el top 15. Y hemos estado en el 16º. O sea, que en principio, yo creo que la dificultad, más o menos, está bien. Es que ya os digo que estoy probando la dificultad, la moto, la setup, todo. Porque hace muchísimo que no juego el MotoGP. Y a ver, ingeniero de circuito, pues vamos a cambiar los neumáticos, ¿no? Vamos a salir con neumáticos nuevos, limpios, slicks, blandos, de velocidad. Y eso, más o menos, yo creo que estamos bien. El avance de la moto también, aumentar el lanzamiento y el avance de la moto, para ver si es su respuesta. Yo creo que en principio lo tenemos más o menos bien. Quizás uno menos, pero vamos, bastante bien. Así que ya lo tenemos todo configurado. Objetivo carrera, los 15 mejores, seguimos el 16º. Con que adelantemos uno, lo tendríamos conseguido. Ya sabéis que es a cinco vueltas, ¿vale? Empezamos carrera. Y bueno, a ver qué tal se nos va. A ver qué hacemos. Tampoco sé yo aquí qué es mejor, si acelerar a tope, si no. Vamos allá. Imagino que quizás aquí abrirme para... Bueno, bueno, bueno. Bueno, no. Me acaban de dar y hemos caído, tío. Ogura me ha atravesado la moto y he caído, tío. Accidente. Bueno, ahora sí que es mal, ¿eh? Me cago en el Ogura S, tío. Qué pena, porque... Ahora ya sí que se me han ido muchísimo, tío. Ahora sí que se me han ido muchísimo. Y mira que lo teníamos ahí. Voy a hacer una cosa. Mira que no lo quería hacer, ¿vale? Pero voy a reiniciar la carrera. Porque me gustaría, más que nada, ver qué nivel tengo, ¿vale? Y hasta qué puesto puedo llegar a alcanzar. Pero sin caernos, claro. Entonces, ya sabéis que a mí no me gusta hacer estas cosas. Pero quiero probarlo, ¿vale? Quiero probarlo y quiero ver que lo haga bien. En principio, una aceleración me gana, parece. Vale. Bueno, bueno, bueno. Vamos a correr. Vamos allá. Vamos aquí a Kuni delante. Vamos ahora mismo el 21, ¿eh? Bien. Hemos ganado aquí un poco en aceleración. Me he pasado aquí bastante. Bueno, veo que en la moto, no sé, tengo la sensación de que la moto acelera bastante. Aceleramos bien. Así que... Vamos allá. Madre mía, 4 en paralelo. Y al ser la aceleración, ¿eh? Mirad, mirad que por fuera, qué bonito. Bueno, ahí. Le he tenido que dejar pasar porque no podía. A Kuni. Bueno, vamos ahora mismo el 18, ¿eh? Muy bien. Uf, está así. Me choco con Kuni. Creo que he tomado un poco ahí de hierba. Vamos, vamos. Y ahora veremos también, como digo, la recta, a ver qué sucede, ¿eh? Bueno, la recta seguramente corran muchos. Pero bueno, veo, no sé, yo noto como que tengo aceleración, al menos lo alcanzo. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. Ahora se me ha ido ahí bastante. Fue frenado demasiado. Vale, pero ahora ahí corre muchísimo, ¿eh? Corre muchísimo todos. Mira cómo se me acerca, ¿eh? Pero... Pero no, ¿no? Se mantiene. Tampoco es que se me vaya mucho, ¿sabes? Bueno, ahí pisando la línea. A ver, de algunos... Lo noto un poquito complicado para el top 15, pero lo vamos a intentar, ¿eh? A ver, a ver. Lo suyo es que nos cueste. Tampoco nos vamos a poner aquí a ganar la carrera con una moto mala, ¿no? Hay que ser realista también. Eso siempre lo pregunto. ¿La gente qué prefiere? ¿Realismo o diversión? ¿Por qué? Claro. Si opones al 40 de dificultad, pues sabes que directamente vas a divertir, te vas a adelantar mucho, pero no estás siendo realista, ¿sabes? Yo creo que al menos la mayoría de gente prefiere un poco realismo más que diversión. O sea, no es que te vayas a aburrir, porque yo me divierto, si no, no te doy cuenta. Pero... Ustedes me entendéis, ¿sabes? Si no, yo me entiendo. Me está costando, ¿eh? Me está costando pillarnos. Y bueno, como digo, también pues habrá que mejorar la moto, ¿sabes? Ahí, me he cortado ahí. No me han dicho nada de penalización ni nada para mí. Vale, aquí me ha pegado ahora bastante. Vale, voy a pegar aquí a estos. Que me caigo ahí, casi me la caigo ahí. Vale, ahora mismo iremos el 15. Si quedamos en esta posición, estaríamos dentro del objetivo, ¿eh? Bueno, ahora me van a superar los sellos seguro con la velocidad de los otros. Aquí ya tocamos el limitador. Tengo que tener cuidado de no caerme. Casi me pillan. Vamos a ver si podemos seguir hacia adelante, ¿eh? Con el ritmo. Bueno. Alguien también pues se van desgastando. Y esta curva cada vez pues muestra un poco más de correrla. Y al principio me estoy acercando. Arbolino me estoy acercando. Grande arbolino. Vamos, 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 vamos. Se puede, se puede. Levantamos rápido. Aquí lo importante es eso, sobre todo, también levantar muy rápido. Y doy un poco largo. Bueno, bueno, no pasa nada. ¿Veis que me han cogido ahí? Me han ido largo. Vamos, vamos, levantamos. Vale, ahora viene, digamos, la zona. Una de las zonas que a mí siempre se me habían dado bien en este circuito. Vamos a ver si la cogemos bien. Porque si la cogemos, recortaremos bastante. Es esta zona. Bien rápida. Ahí está. Vale, ¿veis? Como lo hemos alcanzado algo. He tocado ahí. Y me han penalizado con dos décimas. Pues claro, eso la que recortar, digamos, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta para luego. Porque me analizará, imagino, al final de carrera. Pero, fíjense, todo lo que nos hemos acercado, ¿eh? Vale, 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 perfecto. Yo creo que me estoy alejando de los de atrás. Y creo que podemos llegar, ¿eh? Adelantar a uno o dos más me gustaría llegar. Vamos, de aún así. Ahí, pues, podría frenar más puertas, ¿eh? Ahí. Aún así, aunque llegue, a ver si los adelanto. Eso es otra cosa. Claro, tendría que sacar dos décimas a los de atrás mío. En las dos vueltas que quedan. Porque si no, me van a pillar. Tengo que tirar lo máximo posible. Vamos. Se cree que no, ¿eh? Pero voy, aunque parece que la moto es lenta, estoy dando el máximo, ¿eh? Estoy yendo a tope, arriesgando. Parece que no, ¿eh? No sé, quizás a lo mejor ustedes no lo aprecéis, pero... ¡No! Si, gasolina otra vez. Pero, ¿por qué? No entiendo. Esto de la gasolina, yo no lo entiendo, tío. ¿Cómo ajusto yo aquí lo de la gasolina, tío? El AV, el EBS, yo que no sé. La potencia, no sé nada. Lo tendremos en cero, ¿no? ¡Madre mía la que acabo de liar, chavales! No sé si eso de la potencia lo que tengo que poner en cero, ¿vale? Una pena que no me haya ido a acabar. Así que, como digo, es algo nuevo que estoy descubriendo en este Moto P. Y lo que quiero que me digáis, y es lo de la potencia, lo que tengo que poner en cero o en uno, para que sea normal y que no me desgaste más de lo que acabamos de hacer, ¿vale? Una pena, de esta carrera no la hemos acabado. Pero bueno, como veis, estábamos ahí en el top 15, al 70% de dificultad. Así que lo que quiero que me comenten en los comentarios, si veis bien la dificultad para empezar, ¿vale? Si veis también bien, bueno, que me comentéis eso de la gasolina y el tema de lo de la realismo y la diversión, si alguno lo quiere comentar, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejar ahí like, suscribirse y, así decir, subiré más vídeos. Nos vemos. ¡Hasta otra!